Hace unos días recibí un correo electrónico de parte del local de Flywheel. Este es el software que utilizo. Eso que están viendo ahí, eso verde. Es el software que utilizo para crear sitios webs en mi computadora cuando necesito empezar a desarrollar algo nuevo y que todavía no lo voy a poner en vivo en el Internet. O también me sirve para cuando tengo algo en vivo en Internet y que necesito hacer algunas modificaciones de las cuales no estoy seguro si van a funcionar o no. Entonces lo que hago es hago una copia de seguridad del sitio que tengo en vivo en Internet, en el hosting. Lo bajo a mi computadora. Esa copia de seguridad es un archivo .zip y básicamente lo descomprimo en un sitio web local. Este es el software que utilizo. Y tengo por ahí videos. Ahí les voy a dejar unas tarjetitas de videos donde les muestro cómo usarlo. Pero voy a aprovechar ese correo que recibí hace unos días. Resulta que nos están dando la versión pro gratis, completamente gratis. Esa versión costaba como unos 30 dólares al mes tenerla o 20 dólares al mes. Lo que sea era dinero, ¿verdad? Era dinero, era una cuota mensual para poder tener esa versión profesional. Y voy a aprovechar para mostrarles de qué se trata. Acabo de abrir el software. Es este que está acá y dice por acá que algunas de las funciones nuevas que solo estaban exclusivamente para la versión profesional incluye esta que dice Cloud Backups. Si yo tengo un sitio web local, yo puedo ahora configurarlo para que se realice una copia de seguridad, ya sea hacia Google Drive o hacia Dropbox. Entonces, eso está muy bien. ¿Cuántas veces no hemos tenido la experiencia en donde estamos trabajando en alguna computadora? Terminamos de trabajar, apagamos todo, nos vamos, regresamos al otro día y el disco duro se arruinó durante la noche sin hacer nada. A mí me ha pasado. Créanme, lo que es un dolor de aquellos que uno, mejor ni menciono, ni doy detalles, ¿verdad? Pero nos ha pasado. Entonces, eso está muy bien. Luego está otra función que dice Link Checker Add-on. Dice que esto, lo que esto sirve es para chequear todos los links que uno tiene en el sitio web. Y se está refiriendo al sitio web local. No vayan a confundir esto con el sitio web que tienen en vivo. ¿Ok? Con esto se puede revisar que todos los links estén funcionando. Antes de posiblemente hacer la migración hacia el sitio en vivo. Luego también dice Instant Reload Add-on. Esto sirve para que cuando hacemos un cambio localmente en el sitio que estamos modificando, que podamos ver esos cambios instantáneos, que no le tengamos que dar refresh o actualizar a la página en la que estamos trabajando. Hasta el momento todo lo que estoy hablando es a nivel local. Es en un ambiente controlado localmente en tu computadora, ¿verdad? Y por último dice acá Live Links. Bueno, esto yo ya lo probé en las versiones anteriores. No me ha funcionado mucho, pero tal vez si quieres probarlo, lo puedes probar. Es una manera de tu sitio local. Puedes crear un link que esté vivo, que esté apto para tú poderlo compartir con tu cliente, con tu amigo, con tu familiar que le está fabricando este sitio web, para que ellos puedan ver cómo lo llevas sin necesidad de tener tu sitio web en un hosting real. Lo estarías teniendo en esta cuenta local. Eso es lo que me llegó y si tú no tienes ese software, puedes ir a MiPrimerClick.com, diagonal, local. Ok, ahí facilito. Eso te va a llevar a la página donde lo vas a poder bajar de forma gratuita. Acá puedes crear una cuenta o bajarlo de forma gratuita. Te pregunta qué plataforma tienes, si tienes Macintosh o Windows o Linux. Pongo Windows, ingresas tus datos. Yo ya tengo cuenta, por eso no lo estoy llenando como debe de ser. El correo electrónico, luego le das clic en Get It Now y se te va a bajar un archivo. Lo instalas y listo, ya tienes tu software de local. Ya teniendo el software de local, ya puedes optar por crear tu primer sitio web. Y solo de darle clic acá en la esquinita, le pones un nombre, ejemplo de sitio web, por ejemplo, punto com. Siguiente, continuar, pones tu nombre, pones tu contraseña, email que quieras poner acá. Fíjate, pues vamos a crear un sitio web en unos 5 minutitos. Agregar sitio. Ok. No sé si este error se debió a la actualización que hice. Voy a intentar arreglarlo aquí en el video, por si te ocurre a ti. Aquí tienes la solución. Está diciendo de que un archivo que se llama Hosts está en modo de solo lectura o que fue bloqueado por el antivirus. Entonces le voy a dar a OK. Y lo primerito que voy a hacer es, ahora voy a ir a buscar ese archivo. Usualmente ese archivo está en una dirección que se llama Windows System 32 Drivers, etc. Hosts. Acá está. Clic derecho, propiedades, read only. Le desactivo esto. Le doy a aplicar. Me pide permiso. Le doy a continuar. Ok. Y vamos a ver si esto lo arregló. Si no lo arregló, vamos a ver qué más podemos hacer. Eso lo arregló. Ok. Entonces ese es el remedio por si te llega a pasar a ti en el futuro. Ya tengo aquí mi ejemplo de sitio web. Vamos a darle clic en Trust. Le vamos a dar clic en Open Site. A ver, quiero que se me abra acá. Por lo tanto, le doy clic ahí. Open Site. Eso es lo que tengo. Y ahora voy a ir a la parte de adentro, a la parte del escritorio, escribiendo WP-admin. Escribo mi usuario. Escribo mi contraseña. Y listo. Entonces fíjate, ¿ves? Cómo vamos a convertir este sitio web de esto a algo muchísimo, muchísimo mejor. Paso número uno. Temas. Agregar uno nuevo. Busquemos por Cadence. Versión gratuita. Cadence. Instalar. Activar. Segundo paso. Paso número dos. Cadence Started Templates. Clic. Voy a utilizar Elementor. Paso número tres. Seleccionar una plantilla. Seleccionar colores deseados en esa plantilla. Clic en Full Site. Empezar a importar. Listo. Se terminó la importación de toda la plantilla. Me paso al sitio que está en vivo, entre comillas, en vivo aquí en mi computadora local. Debo de actualizar. Fantástico. 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 Ahora es cuestión de que tú empieces a modificarlo con tus necesidades. Le das clic en editar con Elementor. Antes que se me olvide algo, tienes que modificar algo para que no te salga esto de que dice no seguro. Acá en el escritorio vienes a Settings General. Vamos a agregar una S por acá. Vamos a cambiar el idioma a Español. Voy a cambiar el horario hacia mi zona horaria. Y voy a dar clic en Guardar cambios. Me debería de sacar. Perfecto. Credenciales. Perfecto. Y listo. Ves, ya sale el candadito. Ya nos sale que no está seguro. Y ahora sí puedes empezar a modificar. Le das clic acá donde dice Edit con Elementor. Ok, eso es nuevo para mí, eso de Recreate Kit, porque lo acabo de hacer, lo acabo de exportar. Ahora esto de Kit, como que lo están implementando ya para la versión nueva. Entonces le voy a dar Recreate Kit, Guardar cambios. Listo. Voy de nuevo a la página de inicio. Editar con Elementor. Perfecto. Perfecto. Entonces acá. Realiza tus cambios. y muestra tus productos y servicios al mundo. Actualizar. Clic en la barrita de ver página. Perfecto. Así de fácil. Ok. Listo. Ahí te dejo eso. Con respecto a las herramientas de la versión Pro, tenemos que tener una cuenta gratuita con Local. Entonces voy a hacer eso a continuación para que vean cómo funciona la versión profesional. Las herramientas Pro que Local by Flywheel nos da, las puedes encontrar en cada sitio web que tú creas. Las puedes encontrar aquí donde dice Tools. Esta es una de ellas, se llama Live Links. Y esto es para poder crear un link activo. Un link que pueda alguien más afuera de mi red acceder al sitio web para verlo. Esto es con propósito de cuando le quieres enseñar cómo va el proyecto, algún cliente, algún amigo, algún familiar. Esa es una de ellas. La otra herramienta están, las otras herramientas están acá donde dice Add-ons. Le das clic. Una de ellas es esta, Image Optimizer. La otra es Link Checker. Esto es para revisar si hay links que están rotos adentro de tu producción. Luego está Cloud Backups. Es la que les comentaba para poder realizar copias de seguridad hacia Google Drive o hacia Dropbox. Este, Headless WP. Este no tengo claro qué es lo que hace, así que mil disculpas por no orientarlos. Y por último tenemos este de acá, Instant Reload. Que este lo que hace es de que cuando ingresas código CSS, automáticamente lo estás ingresando y te está apareciendo en vivo. Más que todo para colores o para aquellos que saben mucho de CSS, le va a servir muchísimo esto. Entonces, como lo activamos, bueno, local pide que hagamos una cuenta gratuita con ellos, así que la voy a proceder a hacer la mía. Yo no tengo cuenta con ellos. Le doy clic acá, le doy clic en Login to Local y lo que se me abrió es esto. New to Local. Crear Cuenta Nueva. Ok, voy a ingresar mis datos. Crear Cuenta. Tengo que confirmar un email que me mandaron. Asegúrate de haber escrito bien tu correo electrónico. Y si no te llega en cuestión de unos 3 o 5 minutos, se le puede dar clic acá donde dice Resend. También asegúrate de revisar en tu folder de spam, porque resulta que a mí me cayó en el folder de spam. Ahorita lo estoy recuperando para que se me venga a mi folder de Inbox y le estoy dando clic en el diseño. Acá estamos, clic acá y esto es lo que me salió. Ok, entonces acá dice que tengo acceso a Cloud Backups, Instant Reload y Live Links. Local Pro para todos. Excelente, excelente apoyo. Entonces me imagino que ahora tengo que ir a la aplicación y le tengo que dar clic. Login, me pregunta si estos son mis credenciales, le doy Login, que ya con eso, ahí está. A ver, probemos el primero, Live Links, clic en Enable. Ok, este es el link, vamos a copiarlo. Me voy a meter en una ventana de incógnito. Vamos a ver si ese link está funcionando. Me pide nombre de usuario y contraseña y por aquí dice que el nombre de usuario es Mitten Typical. A ver, probemos. Mitten Typical. Mitten Typical. Sign in. Bravo. Perfecto, perfecto. Esto es excelente porque básicamente este link es el que la persona puede estar visitando al otro lado del mundo y ver cómo va su trabajo. Aunque lo podemos hacer desde una cuenta de hosting con un subdominio, hay miles de maneras de hacer esto, ¿verdad? Pero ahí está otra opción. Excelente. Ahora vamos a ver el siguiente Live Link. Aquí lo puedo eliminar o desactivar para que no esté en vivo. Desactivar. Perfecto. Ahora veamos los add-ons. Empecemos por Image Optimizer. No lo voy a instalar. Yo les he enseñado cómo yo optimizo mis propias imágenes con diferentes software. Todavía me sigue gustando más eso. Si descubro que esto es más eficiente, por supuesto que se lo voy a enseñar. Vamos a probar este Cloud Backups. Ok, aquí me sale instalar. Le doy a instalar. Activar y ejecutar. Al parecer se reinició. Local. Vamos a ver. Dice conectar tu Cloud Provider, ya sea Google Drive o Dropbox, con tu cuenta de Local. Ok, entonces le voy a dar clic acá. Me va a llevar a mi cuenta de Local. Cloud Backups. Ya está instalado. Ven, ya aparece acá. Entonces le voy a dar clic aquí en Cloud Backups. Me pide conectar cualquiera de mis dos cuentas. Google Drive le da 15 GB, al menos eso es lo que me dio a mí, 15 GB gratuitos. Dropbox te da 2 GB gratuitos para hacer backups o para lo que tú quieras. Ahí te voy a dejar un link. Si no tienes Dropbox, para que abras una cuenta gratuita te va a dar 2 GB y 500, creo, 2.5 GB, algo así. Ok, le voy a conectar. No importa, voy a probar con la de Google Drive. Autorizar, lo mismo saldría en Dropbox, algo similar. Autorizar, listo, ya está conectado con mi cuenta de Google Drive. Ok, perfecto. Entonces dice que en los sitios, por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de sitio web. Le doy clic en Tools y acá está Cloud Backups. Entonces aquí puedo darle clic en Backup Site. Primero le tengo que dar clic en Start. Y ahora le puedo dar clic en Backup Site. Poner la fecha, iniciar. Excelente, bueno, así es como me trabajó lo de Google Drive. Me imagino que tal vez reiniciando mi computadora me trabaja Dropbox. Es lo mismo, es el mismo concepto. No voy a perder el tiempo en arreglar eso. Ok, ya se creó la copia de seguridad y me imagino que esa copia de seguridad queda en un folder separado, porque no vi que me pidiera el nombre de folder. Acá está, Local Backups. Perfecto, perfecto. Ahí está toda la copia de seguridad. Ok, ahí está toda la copia de seguridad. Entonces, si deseo restaurar esta copia de seguridad, solo doy clic en los tres botones y le doy a restaurar el sitio. Perfecto, hasta ahí va muy bien. Veamos el siguiente, es el de Instant Reload, instalar. Esto le va a ser de más utilidad para aquellos que hacen modificaciones con CSS, en donde están haciendo la modificación en el código y está automáticamente actualizándose los resultados. Vean, ahí se reinició el software de Local. Voy a ir de nuevo al sitio que estoy utilizando de ejemplo, le doy clic en iniciar y ahora me voy a ir a herramientas. Y acá está, Instant Reload. Yo me imagino que esto consume un poco más de recursos en tu computadora. Si no lo necesitas, no lo actives, porque va a estar drenando un poquito más los recursos de tu computadora. No creo tener ejemplo para esto, porque yo estoy utilizando Elementor. Entonces, si le doy clic a Elementor, vamos a ver si algo sucede acá. Selecciono esto, selecciono el color. Esto así sucede, aunque no esté activado eso. Es más que todo con el código CSS. Y miren, ya está el... Ya está implementado el Color Picker, Color Sample, que les mencioné en los experimentos de Elementor. Ya está activado, así que magnífico. Ok, eso es más que todo acá en el Custom CSS. Custom CSS solo está disponible en la versión Pro, o puedes instalar algún plugin gratuito para insertar CSS o Code Snippets. También te puede ayudar para eso, pero de eso trata lo que les quería enseñar de Local. Esas son las dos que más me llamaron la atención. Quiero ver. Image Optimizer. Bueno, si quieres probar Image Optimizer, hazlo. Pero ahí lo tienes, ahí lo tienes. Hicimos un sitio web en unos cinco minutitos. Bonito, bonito. Solo es cuestión de cambiar todo eso. Imágenes, páginas que no te sirvan, las desechas. Pero aquí está todo ya hecho. Así que con eso, con eso te dejo. Espero lo estés pasando entre lo que cabe. Muy bien. Seguimos en pandemia. Algunos lugares más afectados que otros. Vacúnate si tienes la oportunidad. Mi esposa se vacunó en enero. Yo me vacuné en marzo. Y la variación Delta viene provocando estragos. Y hay otra que se llama Delta Plus. Viene provocando estragos. Así que te motivo, te exhorto que no le demos más espacio a este virus. Confiemos en la ciencia. Así como estamos confiando en los celulares, en toda esta información que se transmite a través de cosas que fueron inventadas por la ciencia, Te invito. Te saludo en el futuro. Será hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!